Y estamos con un campeón, campeón de los rallies, campeón de la aviación, campeón de la política, referente liberal, fue amigo de Gustavo Stroessner, también de Freddy Stroessner, nació en el Uruguay y fue presidente del Congreso de Paraguay. Vive sobre la avenida Mariscal López en una mansión histórica acá en Asunción y es un capo, Alfredo Luis Jaegli. ¿Qué tal Bruno? Venir a este canal, a esta radio, es más importante que salir en cualquier canal de aire, ¿vos sabías? No sabía. La tecnología nos da esa posibilidad y la tecnología es tan fantástica porque no es discriminatoria, entonces elige a la gente, a los mejores periodistas. Yo vengo a venir, cuando vengo junto a vos, la gente me dice muchísimo, te vi, te vi con Bruno, te vi que es fantástico la entrevista. Bueno, bueno, yo antes que nada no me considero periodista y lo que yo sí considero que este humilde servidor tiene el placer de estar con un gran empresario y hombre de la política, hombre público como Alfredo Luis Jaegli, porque en realidad todo el mundo quiere saber algo de Alfredo Luis Jaegli. Lo que va a decir, lo último que va a decir, ¿qué te pasó allá arriba que casi estrellaron el avión ese tuyo que estabas piloteando, piloteando? ¿Qué pasó? Tuvimos una ingesta de agua, se llama, son turbinas, y salimos de Ciudad del Este sin lluvia, una llovizna nada más. Sí. El avión, los turboprop, tienen un sistema que se llama autoinyección, o sea, prendido automático, justamente por si llueve muy fuerte. Autoinyección, sí. Inicción. Inicción. De inicción. De inicción. Yo no le puse porque lo avizna nada más. Eso en el manual dice on request, que quiere decir, on request. Requerimiento, cuando se necesita. Sí, 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 sí. Y salimos de la pista de noche. Perdóname, ¿y eso qué hace? Y prende más bujías en la turbina. Ah, sí. De manera que... Que vaya más rápido. No, que se pueda... Sustentar. Que pueda seguir explotando en caso de que le entre mucha agua. Ah, qué notable. Entonces, en vez de prender una o dos bujías que es la que enciende en el combustible dentro de la turbina, entonces prende más bujías. Ah. De manera que si vos, si entra agua, igual no se apaga. Y vos no le hiciste caso a eso. No le hice porque no llovía. Claro, no llovía. No llovía. Salieron muy temprano. No, salimos a las siete y media de la noche. Era oscuro. Ah, sí. Y nos fuimos a... Pasé por la oficina meteorológica. Me dijeron, no, no hay ningún problema. Sobre Caguazú y con el olvido hay tormenta. Tenés que desviar. Ah. Y salimos. A la salida nomás de la pista, al más o menos a dos mil pies, se vino un chaparrón. Pero esos chaparrones así que terminan en un ratito, ¿verdad? Sí, claro. Que descargan agua, pero a baldazos. Y ahí se me apaga el motor izquierdo. Ah, se te apaga. Y no habías prendido. Y estábamos en ascenso, de noche, con poca velocidad. Ah, estaban en ascenso. Esa es la parte más difícil. No, más difícil, más crítica. Sí. Y entonces al apagarse el motor izquierdo, el motor derecho, da una reacción que casi tumba al avión. Que tuerce, que tuerce la nave. Que tuerce la aeronave. Y ya nos apunta hacia abajo otra vez, que estábamos cerca de la tierra, ¿verdad? Claro, 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 claro. Y cómo, cómo se opcionaste. A veces me ocurrió hacer algo que era increíble, fue providencial. En vez de meterle más motor, le saqué todos los motores. O sea, empezó a planear. Claro. Prácticamente. Empezó, le saco los motores. Al sacar el motor derecho también, el avión hizo lo contrario. No, se abalanzó a la derecha. Claro. Y después lo nivelé y de a poco le fui dando potencia, porque yo pensé que un motor ya se me había ido de todas maneras. Y se enciende el otro. Y enseguida se encendió, pero en cuestión de segundos. Pero, ¿y qué pasa si vos acelerabas y no apagabas el motor? Iba a entrar en un tirabuzón, que le llaman en aviación. Ah, sí, che. Es un tirabuzón y no lo sacás. Y no solo salen de los de acá, sino que yo estaba muy cerca de la tierra. De la tierra. ¿Y cómo se te ocurrió eso? De no acelerar, más bien apagar el motor, el único que funcionaba. Y hubo un accidente con un avión muy parecido al mío, de la misma marca, de unos brasileros, que al decolar se le fue un motor y el pasaje empezó a gritar y él era un buen piloto de mucha experiencia y como gritaba tanto el pasaje, digamos así. Los pasajeros. Los pasajeros. Entonces se apuró en volver a la pista y le pasó lo mismo que te estoy diciendo, el tirabuzón ese. Y yo recordaba, pocos accidentes. ¿Y explotó el avión? No, se me mataron todos. Se mataron todos. Estos brasileños eran dueños de un frigorífico. Ah, claro, famoso, famoso. Toda la familia murió. Sí, sí, sí. ¿Y vos recordaste eso? Yo recordé un poco. Sí, automáticamente. Sí, dije, bueno, acá me iba a jugar para sacar. Porque además mi fuerza de la mano izquierda, porque con la mano derecha tenía el acelerador, no me daba la fuerza como para equilibrar al avión. Era el torque del motor derecho, era tan grande que me iba a tumbar. Claro, claro, claro. Entonces agarré como sin mirar nada, estiré todos los motores hacia atrás. Y me dijo mi copiloto, Efraín, Alfredo, se te fue un motor, ¿verdad? Sí, le digo. Y ahora saqué el otro. Muy bueno. Y se quedó todo callado, los de atrás gritando. Hubo más gente aparte de... Sí, del público, del público. No, alegre estaba el copiloto. Sí, ¿y atrás quiénes estaban? Y atrás estaban otros amigos míos, Pedro Rivero, que es mi amigo de siempre, la política. Sí. Estaba el secretario de Alegre, Plimio, Arce, bueno, había tres, cuatro o cinco personas que lo único que hacían era gritar. Claro, desesperados. Pero, pero, ¿quiere decir que un genio fuiste? No, 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 un genio no. Y bueno, pero... Yo pensé, yo pensé, al sacar los motores, tengo poca velocidad y estoy muy bajo, yo me voy a pegar. Porque el muro de estar, la oscuridad era total. Total la oscuridad. Al pasar la pista, ya, 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 ya. Ya no ves nada. Y además la lluvia. Claro. Yo no veía nada, yo decía, ya, yo al sacar el motor, dije, ahí ya nos damos. Nunca jamás en mi vida, tengo diez mil horas de vuelo. De vuelo, sí. Nunca jamás en mi vida corrí un riesgo tan grande. ¿En serio? Mira que se me paró el motor, se me rompió el motor, aterrizamos una vez sin tren, entramos en tormenta. En diez mil horas de vuelo. Sí, muchas cosas suceden. Son, me parece que diez mil horas tiene algo así como medio año de vuelo, ¿verdad? Sí, sí. O un año. Bueno, pero suceden muchas cosas en diez mil horas. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero, pero realmente esa experiencia fue... Y, bueno, entonces me llama la torre, me dice que tiene un problema. Y me llama la torre desesperado porque me ven en el radar de que yo no subo. Porque yo iba subiendo muy de a poco con mucho temor de que volviera a apagarse un motor, ¿verdad? Entonces le puse potencia, pero a la mínima para sustentarme. Y nos fuimos derecho hacia Ciudad del Este en vez de hacer Asunción. La torre se dio cuenta inmediatamente porque nos ven por el radar. O sea, fueron a... ¿De dónde partieron, digamos? O sea, fueron a Ciudad del Este. Hacia Ciudad del Este. El aeropuerto está... Ah, sí, sí. Como tenés que decirte, ¿hacia Asunción o hacia Ciudad del Este? Claro, claro, claro. Entonces tomamos el rumbo equivocado. Tan equivocado que la torre inmediatamente se dio cuenta y me dice... Este... Bravo, Julié, bravo, papá Julié. Usted está... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Además se dio cuenta porque nuestro ascenso no seguía. Claro, se paró de repente. Empieza a romper la... Habla y habla y me vuelve a repetir y me vuelve. Y yo no tenía tiempo de nada. ¿Y cuándo te diste cuenta de que se estabilizó la cuestión? No, enseguida. Una vez que yo le saqué el motor se estabilizó. Y después le dimos potencia. Yo pensé que íbamos a tener solamente un motor. Y al darle potencia enseguida prendió otra vez el otro motor. Se enciende el otro. Y fueron hasta Ciudad del Este. Cerca de Ciudad del Este, subiendo de a poco, mirando a ver si todo estaba bien. Con la insistencia de la torre de qué nos pasaba. Se declara en emergencia, se declara en emergencia, se declara en emergencia. No, no me declaro en emergencia. Declararse en emergencia... Primero que ya no era emergencia. Y segundo que te declara en emergencia, tenés que bajar, tenés que traer un mecánico. O sea, no descendieron ustedes. No, no descendimos. Pero, magistral fue entonces lo tuyo, magistral fue. Lo más simpático es que... Como nosotros no nos declaramos en emergencia. Pero, de todas maneras, se enteró la prensa. Porque uno de los pasajeros mandó un mensaje. Diciendo que casi nos matábamos con el avión. Entonces, la gente muy preocupada por Efraín, a lo mejor también por mí, ¿verdad? Empezó a alarmarse. ¿Por qué a lo mejor también por mí? Yo creo que al revés la cosa. No, bueno. De todas maneras, hubiera sido un verdadero desastre. Porque si nos hubiéramos matado, hubiera quedado la duda. La misma duda que quedó con Oviedo, ¿verdad? Con Linoviedo. Claro, claro, claro. De que fue una cosa al propósito, ¿verdad? ¿Y eso cómo fue? ¿Y eso de Linoviedo, vos qué? Eso fue... Pero de Linoviedo también fue... ¿Fue un accidente? Fue una imprudencia del propio piloto del helicóptero. ¿Te parece? Ese helicóptero no estaba apto para entrar en una tormenta. Y era un helicóptero muy delicado. Y el general le ordenó al piloto a trasladarse cuando que había realmente... ¿Tormenta? Tormenta. Y el avión, el helicóptero este flexionó tanto con un Charlie Bravo, una nube de lluvia... que las aspas del helicóptero tocaron la cola. Y cortó la cola, esa es la realidad y la verdad. Ah, las aspas tocaron la cola. Sí. Así, ché. Qué barba, la primera vez que alguien indica eso. No, la gente pues me encantan las novelas. Y más las novelas televisivas y políticas. Ahora hay un nuevo libro acá de Carlos Mateo Balmelli. Que va a estar saliendo el andar del lobo, dice. Vos sabés que Wolfgang, Wolfgang, ¿escuchaste alguna vez ese nombre? Wolfgang. Sí. Wolfgang. Sí. Que quiere decir en alemán, o sea, la traducción es el andar del lobo. Wolfgang es el andar del lobo. Bueno, y va a estar también acá en algún momento la siguiente semana, creo que Carlos Mateo Balmelli. Para hablarnos de esto. Yo lo estimo mucho. Qué pena que él se haya alejado de la política, va. Y no es fácil. Tienes que muchas veces pisotear tu ética. Tienes que tener mucho aguante. Estás en un medio muy... Muy... Rebaladido. Rebaladizo. Y la política es una maratón, es una carrera de velocidad. De resistencia. De mucha resistencia. Mucha resistencia, Bruno. No te imaginas, los que me están escuchando y los que quieren hacer política. Primero, acuérdense de que la política es una religión. Ah, es una religión la política. Es una religión, sí. Es una religión. Y si quieres ser realmente político, olvídate de querer ganar plata en la política. Porque no vas a poder construir tu casita. Ah, ¿no? No. ¿Y cómo se construyen las mansiones los políticos? Sí, con el robo, pero yo estoy hablando de una casita política del político que tiene que tener sus ideas, que tienen que tener sus valores, su ética, la moral. Yo creo que se perdió todo eso ya, ¿o no? Y sí, porque se confundió con la parte económica, sí. Económica. Pero eso está pasando también. Ahora la gente ya mira, yo tengo un ladrón, yo tengo un bondaja. Claro, nos meten a todos en la misma bolsa. Sí, claro. Decime, y ya que estás tocando esto, antes que nada te felicito por esa genial maniobra y la suerte que tuvieron ustedes también. Porque yo creo que el de arriba todavía le dijo, continúen ustedes, todavía hay mucho por andar. Y así que no los quiero acá todavía. Y terminaron bien, llegaron a Asunción, descendieron. ¿Hiciste el nombre del padre cuando llegaste a Asunción o no? Yo soy agnóstico. Ah, claro. ¿Vos no crees en la fuerza superior? No, no, no soy ateo, soy agnóstico. Sí, ya sé, bueno, pero ¿crees en que en algo crees vos o no? ¿En nada? Y sí, no, el ateo es el que no cree en nada. Y sí, ya sé, pero... Pero el agnóstico es el que duda. Yo, 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 ¿cómo no voy a dudar? No puedo, no puedo, no puedo creer en una representación de que un hombre andando en burro sea Dios. No, 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 está bien, pero... Pero hay una fuerza... ¿No te parece que es una historia un poco antigua? Sí, puede ser, pero hay una fuerza... O, 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 porque en el yo íntimo uno se encomienda a algo. ¿Vos nunca, nunca te encomendaste a nadie vos, Alfredo? ¿Vos decís que no existe ninguna fuerza superior? Y es lo más cómodo es encomendarse a alguien. Y sí, ya sé, no sé si lo más cómodo... Si no te he encomendado a tu mamá cuando decís, ¡ay, mamá querida! Y, claro... Sí, claro que uno, el ser humano, como no resuelve su problema existencial, entonces es muy cómodo, decimos, ¡Dios! Y si Dios quiere... O sea, no existe Dios. Y no sé si... Por lo menos ese Dios barbudo que me ponen en la iglesia y con el hijo que andaba en burro, yo creo que podría haber un Dios que ande en motoneta también, o en moto, o en una Ferrari, ¿por qué no? ¿Y el Papa qué significa entonces para vos? Y yo creo que es una política necesaria para las sociedades de la religión. O sea, es una forma de contener a la sociedad. Es un ancla. Pero al mismo tiempo es un ancla necesario. Porque si no, la sociedad iría muy velozmente. Y eso va en contra de su tiempo. Muy difícil lo que te estoy diciendo. No, 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 no. Vamos a querer que te aclare un poco más. Si no... Si no hubiera reglas éticas y morales, estaríamos todos desordenados. Y el ordenamiento, aparte de las leyes, que es una cosa más moderna, antes era la religión. Entonces todos los pueblos tenían su religión. Tenían sus dudas existenciales. ¿Por qué estoy acá? ¿Quién me hizo? ¿Y el sol quién hizo? ¿Y la luna quién hizo? ¿Y el agua quién hizo? ¿Y qué es lo más importante? ¿El agua, el sol, la luna? No, no, ninguna de las dos cosas. La cosa y la no cosa. ¿Qué es la cosa? Y la cosa es la mesa, su voz, lo que te puedo tocar. Y la no cosa. La no cosa es ese sentimiento que te estoy transmitiendo, pudiendo hablarte a vos. Entonces, ahí ya comienza la complicación filosófica del ser humano. Y después dices, ¿qué pasa? Lo que sí que no tenemos una respuesta, ¿verdad? No tenemos una respuesta. Tanto es así que hay filósofos, el Arari, por ejemplo, que dice que todo comenzó de una piedra. Y entonces yo discuto con algunos del Opus Dei, que son más amigos míos uruguayos. Y me dice, pero vos estás loco, Alfredo. ¿No te das cuenta que de una piedra siempre va a ser una piedra por los siglos de los siglos de los siglos? Y le digo, no sé, le digo, como agnóstico, no sé qué decirte. Y le digo, ¿y vos qué opinás? Y yo opino que Dios creó todo. Y yo le digo, ah, le digo, pero qué solución más fantástica, es más fácil. Y a Dios, ¿quién le creó? Sí, bueno. Bueno, decime, vos fuiste presidente, fuiste presidente del Congreso, ¿verdad? Creo que no sé si una o va. Una vez nada. Una vez. Ya me sirvió. Ya te sirvió. Te habrán invitado varias veces a los famosos Tedeums, ahí en la catedral, ¿verdad? Habrás estado ahí. Sí, sí, sí. Yo creo en que hay que cumplir ciertas reglas. ¿Y qué sentías ahí cuando vos te ibas a un Tedeum en la catedral de la católica, digamos, de la iglesia católica? Bueno, el ser humano es tan interesante que va cambiando. Representando a un poder del Estado. A lo largo del Colegio San José. Sí. Y a los 12 años quise ser país. ¿Quisiste ser país? A los 12 años. Pero si me decís que no crees en nada, no entiendes. No, pero te digo, es una evolución. ¿Y después? Yo dije, no, mi vocación es ser país. Y quería ser cura. Y eso me duró más o menos un año por ahí, ¿verdad? Y después ya me pasó. Y después íbamos a misa con mi mujer, Macarena, que es muy devota, muy... Sí, excelente. Muy cumplidora con todas las disciplinas. Excelente. Y íbamos a misa, nos íbamos al Cristo Rey, increíblemente, yo siendo liberal, había unos países muy comunistas, digamos así, entre comillas, comunistas. Socialistas. Pero eran, realmente hablaban, y hablaban muy bien. Y me llamaba mucho la atención la parte filosófica de esos países. Y nos íbamos al Cristo Rey. Y después dije, pero yo no puedo estar... No puedo creer en una cosa así. Es una historia muy vieja. Es muy simple todo. El asunto es... Dios creó el mundo. Dios creó al ser humano. Y Dios... Dependemos todos de Dios. Y entonces resulta que después... Vos mirás y ves que un prójimo está padeciendo. Dice, pero será el Dios este que le hace padecer a este pobre tipo. Si es Dios, ¿por qué carajo nos tiene que hacer eso? Entonces salen las ideas cristianas que son muy liberales y que dicen, salva tu alma. ¿Qué te dice con eso? Que vos sos el que tenés que salvar tu alma. Es la primera idea occidental liberal de los tiempos. Por eso tuvo tanto éxito. Porque... O sea, tuvo tanto éxito Dios. ¿Jesucristo? No, todo el cristianismo. Qué raro, por eso. Salva tu alma. Salva tu alma. No te dicen, yo te salvaré. No. Salva tu alma. Eso es lo que salvaré. Eso es una iglesia. Bueno, la Biblia... Te imaginas que para elegir la Biblia que tenemos se pusieron algo así como 100 Biblias en una gran iglesia y encima de cada Biblia se puso maíz o trigo. Sí. Y se largó a una paloma. Y entonces la paloma se fue y comió el trigo sobre ese libro y ese se eligió. Porque liquidó ahí el trigo. No, no eligió el trigo. Esa era la seña de Dios de que su libro era ese. Sí, por eso, por eso está bien. Y bueno, está el Nuevo Testamento. No nos metamos en religión porque vuelvo a repetir, eso es... Pero es importante la religión para vos siendo político. ¿Qué pasa si, qué sé yo? Porque vos en ese momento de la duda del avión allá que si prendía, aceleraba o desconectaba el motor ¿Vos habrás pensado rápidamente que podías ya subir, verdad? Yo pensé que en cualquier momento el ruido del crash. Y por eso... ¿Y en quién pensaste ahí en ese momento? En salvarme. Sí, ya sé, pero pidiéndole ¿A quién que te salve? No tuve tiempo. ¿Seguro? Sí. ¿Ni pensaste en tu madre, en tu padre? No, no, no me dio tiempo. ¿En tus abuelos? No me dio tiempo, no me dio tiempo. Ya que a Dios no lo consideras. No, no me dio tiempo. No me dio tiempo. Bueno, y hoy hay tiempo para la concertación o no? Estamos en buen camino, estamos sobrevolando, digamos, con esto de la concertación. ¿Cómo viene la mano? A ver, y fidedignamente, querido Alfredo Luisa Egli, porque hay muchos agnósticos también al respecto. ¿Está segura la concertación? Seguro. En política nada es seguro. Depende de los acontecimientos. Sí. Y más todavía acá en Latinoamérica. La sociedad es un globo. Es un globo blanco de cumpleaños que tiene gas. ¿Conocés eso? Si vuelves al gas, se va arriba y explota. Entonces, ese globo está atado por un hilo. Y ese globo está dentro de una caja de cartón o de cristal para que vos puedas ver el globo. Y ese globo se mueve de derecha, izquierda, de arriba para abajo. Se mueve, se mueve. La sociedad se mueve. La sociedad, aunque vos le digas, le des un millón de dólares a todos los paraguayos, van a estar muy contentos. Pero después de unos dos, cinco, diez años, van a querer dos millones. Sí. Porque esa es la... Así es el ser humano. No se contenta la gente. Claro, no se puede contentar porque si no, nos quedaríamos, estaríamos vistiendo con los pieles de oso todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál es esa dirección de ese globo que quiere moverse? El hilito que tiene el globo y que es la parte política. El político es el que mueve ese globo y hace que nos reviente arriba ni abajo. Lo más mantiene, más o menos, dentro de un parámetro que es la caja. ¿Está bien? Está ahí perfecto. ¿Será que nos están entendiendo? Sí, claro. ¿No entienden? Claro que están entendiendo. Bueno, dentro de esa caja nos estamos moviendo. Es casi el final de los partidos políticos tradicionales. ¿Ah, sí? Casi el final. Casi el final. ¿Por qué? ¿Por qué aseverar esto? Porque, ¿te imaginás la concertación? Es una cosa que trae un montón de ideas, que tiene que tener mucha tolerancia, que tenemos que tener paciencia, pero es, 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 es justamente lo que se necesita en la sociedad, un cambio, para no quedarse estancado. Es ese pedido del otro millón de dólares. Ponerle que este país sea fantástico, formidable. Más va a querer la gente. No se quiere quedar quieta. Porque la sociedad se mueve. Entonces, la concertación es un nuevo concepto de hacer política. que va a traer posiblemente el cambio. La alternancia. La alternancia que es un, una palabra que yo metí dentro de, de la concertación. Ah, sí. Yo soy el dueño de esa palabra. Ah, sí, no sabía. la alternancia. Sí, la alternancia. Pues la alternancia es lo más importante de la democracia. Claro. ¿Por qué? Porque se renueva. Pongámosle que que yo sea el dictador. Permita la renovación. Pongámosle que yo sea el dictador del Paraguay. ¿Nunca pensaste serlo? Yo me creo buena persona, fraterno. Bueno, yo soy lo mejor del mundo. ¿Nunca pensaste ser un dictador? Bueno. En lo más íntimo. Pero pongámosle que yo sea el dictador. Ajá. Bueno, después. Y que tenga buenas intenciones. Ajá. Sí, claro. Y que nadie me pueda decir que no. Entonces yo hago todos los cambios que yo creo conveniente. Fantástico. ¿Qué va a pasar con el transcurrir de los años? ¿Quiénes se me van a ir acercando a este dictador? ¿Quiénes van a ir acercándose? Primero, se me van a acercar los que no me discutan. Porque no me voy a dejarlo discutir a nadie. Le voy a dar una patada en el culo. Porque soy dictador, ¿verdad? No voy a dejar de que me digan nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir deteriorando. Me voy a ir oxidando. ¿Y cuál es la solución de eso? La alternancia. Por eso, la democracia, los mandatos duran cuatro o cinco. ¿Por qué? Porque después de cuatro o cinco años termina el mal. O termina el bien, pero puede seguir un proyecto. ¿Vos sos partidario de la reelección presidencial? en este país no. ¿Por qué? Porque creo que hay que alternar y no volver otra vez. Todavía no. No estamos en condiciones. En este país no está en condiciones. Si vos le das la reelección, el tipo se va a quedar veinte años. Ah, sí. Se va a quedar porque todavía la sociedad no sabe ni votar. no sabe ni votar. No sabe ni votar. No. ¿Y qué es saber votar para vos? Y saber votar es saber qué es lo conveniente y qué es lo que no es conveniente y cuáles son los preceptos más importantes del humanismo. ¿Qué es lo que quiere el ser humano? ¿Quiere ser libre? Lo primero. ¿Te imaginas los litros de sangre que se derramaron en pos de esa libertad en todo el mundo? Eso es lo que quiere el ser humano. Ser libre y ser feliz. Libre y ser feliz. Nada más. ¿Y vos sos libre y sos feliz? Yo soy muy feliz. Muy feliz. Y soy muy libre y tuve mucha suerte. Ah. Y soy coherente. Muy coherente con mis ideas. Ah. Voy cambiando. ¿Te imaginas que yo quise ser para ahí? Y ahora no. Soy agnóstico. Cambiaste. Cambié. Cambiaste. Sí. Pero coherente con mis ganas de libertad como individuos. Ah. Ah. Y después sé perfectamente que toda sociedad comienza con el individuo. Ah. Y la sociedad es un mero resultado de la suma de individuos y no puede ser sujeto. Ah. No. No. Porque me venga a decir a mí No. Lo que pasa es que el pueblo cree. ¿Quién es él para hablar del pueblo? ¿Quién le dio ese mandato? Ah. Qué bueno. Decime y volviendo otra vez a esto de la concertación. Si la concertación tiene esa preeminencia de la que hablás digamos ese está bien cimentada ¿Quién va a ser el representante de la concertación? ¿Alegre va a ser tu amigo? Yo creo que sí porque lo veo alegre con mucho mucha fuerza ¿Por qué? Porque hay un millón quinientas mil personas que son liberales o que siguen al partido liberal por eso La pregunta sería esta ¿Usted que ve otro líder que comande la concertación? ¿Sí o no? Pregunta eso ¿Pregunta? No, no, no No, no Pero pregunto Hagamos una encuesta así rápidamente ¿Verdad? Mirá que por acá pasó Una encuesta mental no más no hace falta que manden sus whatsapp Pasó mucha gente por acá Incluyendo a mujeres ¿Ustedes creen de que hay otra persona capaz de dirigir la concertación que tenga las bolas bien puestas o lo del útero como se dice ahora Claro, claro No El ovario como se dice Bueno No ¿Puedo decir que no? Yo creo que no ¿Y los otros que están también compitiendo por llegar al mismo sitio digamos? Que también conforman la concertación Y en política lo importante es ser buen político coherente y fuerte Eso es lo que quiere la sociedad Y tener gente Y va a tener gente si es así No, no pero automáticamente si el Partido Liberal conforma la concertación con otros partidos y movimientos el que más cantidad de gente tiene es el Partido Liberal por ende el que represente al Partido Liberal es el que va a liderar Hay otros candidatos también dentro del Partido Liberal ahí está Martín Bur que es una muy buena persona Sí, sabemos el gobernador Fleita que es muy buena persona Yo no dudo de eso pero en ganadería dice toro probado Ah, toro probado Y hablando del toro probado ¿Cuál es tu opinión del toro de Hugo? Y yo creo que fue una candidatura fallida ¿Por qué? Y porque tiene muy poco poca encuesta la encuesta se sabe todo hoy gracias a los algoritmos ¿Vos crees en las encuestas? Sí Porque hay encuestas que realmente se pegaron No, no, no pero es demasiado fácil la encuesta la encuesta diaria tu cocinera tu jardinero el que te vende fruta a eso le preguntarle y ellos te contestan con una sola palabra con una sola palabra A ver ¿Qué te dicen? Y no dicen muy coi Así te dicen Bueno sabemos que el Partido Liberal tiene una estructura enorme Y Argel ¿Qué quiere decir Y Argel? Y Argel quiere decir no es simpático No es alegre Yo no quiero un candidato un payaso Bueno Zelensky es un humorista Así también las pelotas Mira dónde llevó a Ucrania ¿Y después? ¿Y después? No pero ¿Se defiende no va a él? Bueno ahí entramos entre López y la Triple Alianza ¿Quién se defendió? ¿Quién agredió? Una guerra en el siglo XXI Al Putin le cortaría la cabeza y al payaso es de una patada un culo Es una cosa increíble que en el siglo XXI tengamos una guerra una locura ¿No te parece? Sí, sí, sí la verdad que sí Una bestialidad es lo que pasa Y que Estados Unidos mire que igual que le da le dio una gran donación a Ucrania para que se defienda ¿Cuánto? 300 millones de dólares lo que tiene este Bill Gay en el bolsillo Izquierdo No, izquierdo no, trasero Entonces déjense pues de joder vamos a hacer serio Bueno, decime Bueno, pueden hacer eso Decime una cosa vamos adelante la concertación Mientras tanto le cortan el gas le ponen nosotros nos quedamos sin gas nos quedamos sin grano hay inflación mundial pero por favor y nuestra carne que nos llega a destino Es un desastre es un verdadero desastre Bueno y siguiendo con esto a ver rápidamente ¿Qué? Entonces vos crees que Alegre va a ser el que lidere la concertación Sí ¿Y crees que Alegre va a ser el siguiente presidente? Sí, creo ¿Ah, sí? Sí ¿Y dónde están los colorados según vos? ¿Dónde quedan los colorados? Y los colorados tienen un techo que son el 30% Y hay otra vez también disputas entre los colorados ¿Verdad? ¿Y Santi Peña qué te parece? Y Santi Peña es una muy buena persona yo lo conozco porque fui pariente de él porque mi hija se casó con el hermano están divorciado yo lo conozco a él a su abuelo un gran liberal un gran señor a su mamá Marco Peña Sí toda gente muy buena Peña va a tener gubernabilidad y pasaste por esto de tu avión Pongámosle que Santi presidente lo va a tener a los Marito Cuera en contra le va a tener a toda la oposición en contra ¿Te parece? Bueno y lo va a tener también a Carte que tiene un peso específico muy fuerte sobre él Pero no en contra No en contra pero no sabemos hasta cuándo miramos lo que está pasando en la Argentina con Cristina y el presidente y si Santi es presidente y se enoja Carte con Santi y la oposición aprovecha porque somos muy aprovechadores acá nosotros ¿Pero por qué se va a enojar? Y se va a enojar a lo mejor porque no le está haciendo caso porque no quiere hacer un proyecto que Santi cree que no es conveniente o si no le va a tener que hacer caso a Carte Entonces quiere decir que el presidente no va a ser Santi sino que va a ser Carte Entonces esa ambigüedad es la que me asusta a mí no Santi Santi es una buena persona ¿Y qué pasa si ocurre lo contrario? ¿Que gane Santi? ¡No! que ocurre lo contrario ¿Que gane Efraín? No, 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 no siendo Santi presidente y como que él dice yo soy el que tengo la lapicera supongamos ¿verdad? ¿Qué pasa? Como evidentemente podría llegar a tener ¿verdad? En esta sociedad es así se necesita gobernabilidad y si vos no tenés gobernabilidad tenés un juicio político y el juicio es político no es jurídico o sea no me gusta la cara de Santi porque parecería que su abuelo es liberal y entonces está traicionando al partido colorado y las cosas que hace no son de la ideología colorada y entonces el campesino él no está contento entonces hay que sacarlo Necesitas gobernabilidad necesitas fuerza necesitas tener diputados y senadores ¿Y qué pasa si se avanza? Vamos al globo de vuelta en esa caja de cristal con el filo como la línea en línea fina es el hilo fino ¿Qué pasa si 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 ¿Por qué siempre tienen que pelearse o estar de bruces los liberales y colorados y viceversa? ¿Qué pasa si se hace algo en conjunto alguna vez? Porque si no no hay fútbol son todos olimpistas no, no, no algo en conjunto te estoy diciendo algo en conjunto se puede porque miren acá el paraguayo no entiende eso ah no entiende el paraguayo es Haigli o es Cártez o es Efraín no entiende un proyecto no entiende bueno pero pero ¿y por qué tiene que ser alegre? a ver explica por qué alegre ¿por qué alegre según vos tiene que ser el presidente? porque yo lo conozco y me doy cuenta que alegre es una persona que tiene moral y tiene ética y tiene una gran fortaleza pero recién me dijiste que lo conocía a Santi y a toda su familia yo sí lo conozco perfectamente bien y vuelvo a repetir Santi es un buen técnico yo si soy alegre le llamo a Santi para que ocupe otra vez el banco central estoy seguro con eso porque va a ser una buenísima función va a ser una pero de ahí a que lidere un país tan convulsionado que quiere cambios con tantas diferencias entre los ricos los jóvenes los viejos es un país muy convulsionado está así en una olla que está por hervir tenemos que tener mucho cuidado con eso una olla que está por hervir hay que pedir socorro te parece el socorro es el cambio yo creo que alegre no va a poder hacer todos los cambios pero hay que pedir socorro mi propuesta por ejemplo es hacer un programa a 15 años de plazo yo creo que estamos muchos de los políticos estamos pensando 15 años de plazo pero me decís que solamente 4 o 5 años puede estar el presidente el proyecto que siga el hombre que cambie el hombre cambia y el proyecto sigue entonces nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo sobre sobre cosas que tenemos que ponernos de acuerdo demasiado fácil tenemos que ser más patriotas alfredo luis o vos no crees en eso ya no creo más en eso vos ya no crees más yo creo en un mundo ah en un mundo ya los límites geográficos y todo es bola ya y que pasa si porque mi teléfono yo saco y hablo a china y que pasa si nos convertimos en un protectorado del brasil por ejemplo pero en absoluto y bueno ya que decir que vos no crees más los límites en los límites en ese tipo de cosas yo creo en 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 la nación nosotros tenemos nuestro idioma nuestras costumbres modos uso y costumbres yo creo más bien una confederación mundial así como de suiza como los suizos se entienden y algunos son alemanes otros son franceses otros son italianos y que problema hay en suiza se vive bien y ahora va a formar parte de la OTAN dice fantástico Finlandia eso es no suiza también suiza también yo no estoy tan de acuerdo con eso yo soy descendiente suizo como vos también o suecia no es suecia suecia perdón suecia y finlandia y si porque tienen que estar más o menos al lado de alguien pero eso tiene que terminar tiene que terminar la OTAN que es lo que es la OTAN pues yo a ver creo que Dios mío suecia bueno está bien no sé yo me creo a lo mejor bueno está bien tiempo pero 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 hay que pedir socorro ahora o no hay que pedir socorro en cuanto a qué y para que llegue lo de la alternancia para que todo se organice tenemos que hacer un gran esfuerzo por esto que estamos haciendo bueno socorro help aquí los Beatles también conformando este momento interesante con con Alfredo Luis Jaegli 52 minutos de las 10 vamos a Chile que están elaborando los chilenos una nueva carta magna la esposa acá de Alfredo Luis Jaegli es chilena justamente y dentro de la ideología de género allá en Chile vuelvo a insistir con esto el congreso chileno aprobó un nuevo proyecto que reemplazará la palabra mujer por la de persona menstruante qué decís vos de eso fantástico ah sí y la mujer es menstruante ahora vos que sos menstruante tenés que decirle ahora tan fantástico vos que sos mujer vos que sos menstruante tan fantástico que es justamente agarrar al globo y llevarlo hacia adelante o si no estaríamos hablando en latín todavía todavía ¿por qué dejamos en latín? y bueno natalicia no no natalicia natalicia de nuestro colegio de verdad excelente profesor qué capo qué capo qué capo pero qué al pedo que estudiábamos en latín carajo qué barba lopus lupus lupus hasta ahora no me acuerdo de la declinación nunca pude vos sabés que yo tenía te voy a comentar una anécdota que le va a gustar a la gente resulta que nosotros éramos dos hermanos de la misma madre éramos seis de diferentes madres y mi hermanito se llamaba Osvaldo Jaegli como mi abuelo y nació súper inteligente primer alumno del colegio americano siempre y becado al Yale y después al Massachusetts Instituto Tecnológico y entonces yo quería que sea doctor ingeniero porque había muerto mi papá y yo era el que tenía que pagar porque tenía media beca no más pero la otra media beca me costaba cincuenta mil dólares al año era una fortuna yo quería que como conservador que era digamos yo quería que estudie para médico ingeniero que venga a servir a la patria ¿verdad? y me llama por teléfono costaba hablar por teléfono y me dice ya decidí hermano lo que voy a hacer ¿y qué va a hacer? lingüista lingüista ¡pueda meter el carajo! yo hablo le digo ¿es lingüista? ¿y qué es eso? yo hablo le digo ya sabes italiano perfectamente bien francés inglés portugués ¿y qué lingüística? me dice estúpido bestia bruta paraguayo de mierda me dice ¿no te das cuenta que la lingüística no es es el estudio de los idiomas es el estudio del lenguaje de la comunicación humana yo cero al paz qué mierda la pelota me dice tengo la posibilidad de ser discípulo de Chosky me dice la gran si no lo conocía yo a Chosky qué mierda lo voy a conocer para mí era un señor yo lo que quería que sea médico que venga a traer los dólares a traer de vuelta y me devuelvo a la plata con lingüística yo quiero y le dije ¿para qué sirve eso? le digo y me dice bestia yo voy a ser profesor voy a ser profesor de la Universidad de Los Ángeles ya tengo todo arreglado la mierda y le digo profesor ¿cuánto va a ganar? le digo no hacia acá es mi vida y bueno sonamos sonamos primero lo voy a perder como hermano porque no va a venir más porque acá la lingüística solamente en el Cristo el Rey se enseñaba que algunos sabían y segundo bueno lo iba a perder ¿verdad? claro y después entonces me fui adentrando en lo que es la lingüística y me llama otra vez otra vez y me dice mira Alfredo la lingüística es tan tan importante que si fuéramos buenos en comunicarnos no habría más guerras así atendeme bien porque esto quiero que la gente me entienda esto que estoy diciendo o sea la falta de comunicación es la que produce todo toda la intolerancia todos todos los problemas humanos o sea este tipo un gran diplomático entonces era tu hermano este tipo lo que quería hacer era aprender por qué y cómo se comunicaba el ser humano para llegar a consensos para evitar guerras y complicaciones y fue discípulo de Chomsky y tuve la mala suerte hasta ahora la lloro se infectó con sida así che y fue uno de los primeros muertos de sida a los 33 años 33 años mi hermano querido como lo quiero y eso fue está enterrado allá en mi quinta del cerro en la capilla y en qué año falleció él yo me tengo muy mala memoria y nació en el 57 y murió a los 33 en el no sé en el en el 90 en el 89 lo sentí hasta ahora lo siento mucho porque era un genio era un genio tengo un sobrino que vive allá que es hijo de él que vive pero te cuento nomás que comunicar es todo comunicar lo que vos estás haciendo acá comunicar es todo que vos decís bueno yo estoy acá porque ganó dinero mentira no claro porque te gusta comunicar y hacer un bien vos te imaginas cuánta gente te escuchó y cuánta gente le escuchó a mucha gente que vino acá y vos lo entrevistaste hay mensajes ahí rápidamente bueno los buenos y los malos no solamente los buenos dos minutos para las para las 11 está nuestro invitado ya pero rápidamente lo que está sucediendo en Chile cómo vos estás visionando eso me parece excelente que un muchacho de 18 años pueda ser diputado aplauso pero qué te parece pero si nosotros por orden de no sé quién de verdad de magia digamos así agarramos y decretamos de que acá ningún empleado público tenga más de 30 años al día siguiente el Paraguay va a ser diferente va a ser diferente así che o sea tenemos que apostar por la juventud por la juventud a la juventud acá lo más me parece que conquistó el mundo porque tenía 21 años pero nosotros a los jóvenes acá pero lo violamos al joven le clausuramos vos sos joven eso ya está dentro del ADN paraguayo cállate mitad y vos qué carajo vas a saber vas por la cabeza dos coscorrones cállate porque vos no pueden hablar porque usted carajo esa es la mentalidad que tiene que cambiar y esa es la mentalidad con que quiere cambiar la constitución no es de Chile y eso es importante es el globo blanco dentro de la caja de cartón que va hacia adelante y la Argentina también va camino al cambio yo creo que después de esta debacle económica también va a venir al cambio pero muchos cambios filosóficos ya tiene la Argentina muy importantes también pero esperemos que el mundo va a cambiar estamos ante un portal de cambios extraordinarios que el que no se da cuenta de eso es un pelotudo y el Uruguay ya que vino su presidente el Uruguay bastante bien hay gente muy conservadora el Uruguayo va lento pero es un país donde da gusto vivir lento pero seguro lento pero seguro bueno Bruno no quiero vamos a hacerle esperar acá a nuestro amigo si claro tenemos que bueno muchísimas gracias Alfredo Luisa no leíste no leíste lee pues primero no hay que no querés con toda la transmisión porque había muchas loas a tu persona bueno quien cortó el video si decime una cosa no te puedo creer por la música por la música help la música help bueno muchas gracias y que pueden cortar ellos y claro porque se bañan el carajo y la música no pero igual la música hace que se corte bueno un abrazo decime una cosa espera espera rápida entonces síntesis alegre va a liderar la concertación y la concertación va a originar la alternancia si señor está seguro seguro y nos hablamos de alguien solamente si no o lo que quieras vos Euclides Acevedo buenísima persona va a estar en nuestro gobierno que quiere decir va a estar él no conforma la concertación cuando Efraín sea presidente seguro que lo vamos a llamar porque es un tipo valeroso por lo menos si yo estoy al lado de Efraín yo le voy a aconsejar eso pero como si como si yo recién hay mucha gente que dice que él va a ser el que tome la aposta en abril del año entrante y no tiene posibilidades porque no tiene estructura vos no podés hacer el techo sin paredes así y la estructura es el partido liberal la estructura y las mujeres a donde las 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 colocadas las mujeres y los hombres son iguales y por fin en este siglo XXI estamos reivindicando a la pobre mujer que por siglos y siglos y siglos y siglos la maltratamos y no la mujer no puede liderar en abrir el país y ante un país todavía muy conservador no sé ojalá pero no pero vos querrías que alguna vez una mujer lidiere el país absolutamente de acuerdo y no veo ninguna diferencia entre la mujer y el hombre no ves diferencia no veo o sea no tenemos que ver esa diferencia chau